Buenas chicos, hoy he decidido hacer un vídeo del Mastech, hemos decidido darle una tercera oportunidad. Dicen que la tercera va la vencida, la primera unidad fue otra marca, fue una que lo comercializó de KPS, tiene un problema con las baterías, este en un principio parece ser que funciona bien, la segunda unidad me dejó de funcionar a las tres semanas, vamos a ver que tal en un principio, y bueno, en un principio ya sabéis el funcionamiento, viene con su funda, viene con su pica, viene con sus cocodrilos, y con sus puntas de prueba, que son de bastante calidad. Vamos a examinar esta nueva unidad y la vamos a estar probando. Viene con su caja, en un principio parece que todo bien, la he vuelto a comprar al mismo vendedor, el vendedor me ha hecho un gran descuento por el aparato, bastante descuento, casi unos 70 euros, y vamos a probar esta nueva unidad, a ver si puedo darle mi voto favorable. En un principio, pues ahí lo vamos a dejar. El funcionamiento ya lo habéis visto en algunos vídeos, es muy sencillo, se enciende la unidad, tiene tres niveles de potencia, y esta unidad, la unidad detectora, lo que es la unidad de prueba, lo que es la sonda de prueba, viene con iluminación, como veis, esta viene sin iluminación, tiene tres niveles de potencia y en automático. Lo recomiendo muchas veces dejarlo en automático, y bueno, también esta tiene para pagarle el sonido y para encender una pequeña linterna aquí. Y bueno, y nada más. Le he hecho, como veis el funcionamiento, se pone en marcha, es bastante sensible, es muy sensible, no tengo todavía los cables conectados, o sea que en un principio es bastante sensible y funciona muy bien. Veréis en un par de vídeos donde localizo un cable a cierta distancia, en un cuadro de contadores, y a medio metro de distancia ya me está diciendo donde tengo el cable. Y luego veis otra prueba que le hago de localizar una línea en una par empotrada, también funciona muy bien, es muy sensible. Donde realmente no lo recomiendo, y para eso sí recomiendo esta unidad, es cuando se está metido en un cuadro, y tengamos que localizar las protecciones, en este caso recomiendo esta unidad, es mucho más, es mucho más efectiva. De acuerdo, o sea, lo he podido probar, y por eso os lo digo. Esta unidad, por ejemplo, para los cuadros, es muy, muy efectiva, el HT38T, y es muy precisa, se va reseteando, y realmente con la punta de prueba, poniéndolo encima de la protección, vamos a localizar la protección, y la vamos a aislar, y podremos cortar, y verificar si realmente es esa la protección. O sea, realmente para cuadros, esta unidad es ideal. Y cuando tengáis que buscar protecciones en los cuadros, y tengáis mucho jaleo, y no podáis cortar, y estéis en un supermercado, en una tienda, como ya ha pasado, este es el ideal. Y este, este es perfecto, para buscar líneas, en cuadros de contadores, en arquetas, es muy efectivo, por lo que he visto, y muy sensible, para buscar líneas en paredes, en chufes, líneas, interruptores, es muy efectivo, en trasdosados, en paredes de pladur, donde se tenga que, donde se tenga que mirar por donde va la tubería, del cable con corriente, con corriente, estamos hablando con corriente, y el otro también, entonces es muy, es muy efectivo, localizar la línea, tiene bastante precisión, y podemos ajustar, casi hasta el centímetro, por donde va la, la tubería, vale, entonces en un principio, pues vamos a darle, una oportunidad, la verdad es que, calidad, precio, este aparato, no tiene rival, estaría el fluke, por encima de él, el precio es desorbitado, se pueden conseguir en ebay, se pueden conseguir de segunda mano, pero, siguen siendo, multiplicados por tres, y por cuatro, el precio de este aparato, y este, en un principio, por lo que veo, su sensibilidad es, bastante buena, para lo que os estoy diciendo, o sea, si realmente, tenéis que buscar líneas, en alguna pared, en alguna arqueta, en algún cuadro, las veces que lo hagáis, lo vais a amortizar, porque realmente, es un aparato que, llevándolo siempre encima, junto con este, podréis encontrar cualquier línea, y vamos, yo en un principio, si, si os sale buena la unidad, y funciona bien, si funciona bien la unidad, la verdad es que merece la pena, vamos a darle este, esta prueba, y, y en un principio, pues, pues vamos a ver, que tal, que tal nos sale, si nos funciona, pues, pues perfecto, venga chavales, venga hasta ahora, vamos a probarlo en, 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 en buscar una línea, en una, en una pared, y vamos a verlo, lo efectivo que es, tenemos enchufada aquí, en una línea que va empotrada, y como vemos, veis, nos vamos acercando, veis, veis, estamos viendo el máximo valor, veis, veis, donde pasa la línea, y si me vuelvas para arriba, igual, veis, veis, aquí va bajando, levanto, veis, entonces viene 700, aquí, sería el punto, como veis, es bastante preciso, bastante, de todos los que he probado, es el más preciso, la calidad-precio, en un principio, bastante bueno, tiene una, una excelente sensibilidad, siempre que la unidad, siempre que la unidad, sea buena, en un principio, funciona bastante, bastante bien, bastante bien, es de los, es de los más precisos, y es de los que mayor alcance, tiene, de los que he probado, buenas chicos, vamos a probar, el, el, el Mastex 6818, en una prueba de, en una prueba de, de verificar una, una línea, más o menos, por donde la, vemos que la distancia, es bastante grande, veis, tenemos aquí, casi dos metros, casi dos metros, en un principio, parece ser, que funciona bastante bien, estoy probando, esta, esta nueva unidad, es la, sería la segunda, de este, de este modelo, que vemos aquí, en el cuadro, de, de contadores, vemos que tenemos, veis, a medio metro ya, y en la arqueta, veis, aquí ya en la pared, donde suben las líneas, ya nos está, nos está indicando, que la línea, la tenemos bastante, la tenemos bastante próxima, o sea, en un principio, bastante bien, en un momento, en un momento, bastante bien.